esto es lo más importante del día 14 de marzo del 2023 la fifa dio a conocer cómo será el formato para la copa del mundo del 2026 aumenta el número de partidos pasando de 80 a 140 habrá 12 grupos con integrantes de 4 cada uno 8 mejores terceros lugares también estarán calificando a la siguiente ronda que en vez de ser octavos de final ahora serán 16 avos de final todo ello conlleva que la copa del mundo va a durar más tiempo en lugar de los 30 habituales días va a tener una duración de 39 días por último el campeón tendrá que sortear 8 partidos para poder levantar la copa mientras tanto con la selección mexicana ya se oficializó un partido ante los eeuu el próximo 19 de abril en glendale arizona esto será un encuentro importante para el tri de diego coca antes tendrá partidos de la conca champions nation's league contra jamaica y surinam hablando de boxeo se presentó en el estadio acro en la casa de las chivas rayadas del guadalajara la pelea del próximo 6 de mayo en donde saúl canelo álvarez regresará a su tierra después de 12 años para exponer sus títulos de peso semi completo ante john rider de la gran bretaña pasamos al fútbol del viejo continente con la etapa de la champions league los partidos correspondientes a los octavos de final partidos de regreso el manchester cidia se historia golea 7 por 0 al equipo de leipzig de alemania erling halen el noruego tuvo cinco anotaciones para empatar una marca que tuviera leo messi desde el año 2012 marcador global de 8 a 1 en el otro frente el porto jugando en casa empató a cero con el inter de milán así que pasa el equipo italiano ya que en el juego de ida había ganado 1 por 0 y está ya calificado a la etapa de cuartos de final